Gracias, ahora están empezando en universidades En estos días ya hay avivamiento en un par de universidades Antes era una sola y ahora son más Algo está pasando, aleluya Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor Aleluya, gracias Señor Qué lío que hacen, eh Muchachos Gracias Señor En estos últimos tiempos O en este tiempo que es el último tiempo ¿Sabe que el Señor viene pronto? Pero en serio que viene Necesitamos entender que tenemos que tener una clara visión De quién nos llamó Para qué nos llamó Cuál es la trascendencia que tiene lo que vamos a hacer El que nos llamó No tiene problemas de tiempo porque Él es eterno Nos llamó Para hacer cosas Que son eternas A veces no nos damos cuenta Y el vivir en lo natural Hace que nuestra mirada de nuestro servicio a Dios Sea un poco natural y un poco celestial Y a veces más natural que celestial Y a veces más natural que celestial No todo lo que hacemos en la obra del Señor es eterno Hay algo que a mí me molesta y me sacude Pero no tengo manera de resolverlo Me molesta mucho Es muy probable Que el templo que estamos edificando El portal Lo termine usando el anticristo Cuando yo sea raptado Y todos seamos raptados de este lugar Solo lo eterno va con nosotros Y lo que edificamos acá queda A veces digo Voy a poner un botón de autodestrucción Cuando venga el Cuando venga el rapto Y el Señor me avise Mira que te va a hacer Señor dame Contata 3, 3, 2, 1 Ya aprieto el botón Y que me rapte Pero Necesito edificarlo Aunque después lo que vaya a querer es usar el anticristo Pero lo que pasa es que Algunos años en los que estuvimos construyendo Estaba enfocado como que era parte de todo lo que estábamos haciendo Como parte de lo central Y lo único central Lo único que es eterno Es lo que viene del cielo y es espiritual Número uno, la salvación de almas Es una transformación eterna Es una victoria definitiva contra el infierno Cuando alguien a quien el diablo lo tironeó Le comió la oreja Le tapó los ojos Trató de hacer cualquier cosa para que no conozca al Señor Y nosotros ejercimos el agracaso El fuerza a los centrar Le predicamos, le incitimos, lo perseguimos Y un día entra Y acepta al Señor Y hay una explosión de júbilo en el cielo Y ahí se anota el nombre de esa nueva persona en el libro de la vida ¿Saben? Eso es eterno Esa es una pérdida que el diablo no puede reparar Lo que hacemos tiene que ser con visión eterna No local Alguien hace un momento Se acercó Para sacar una foto Y Con una pastora de Santa Fe Y me dice Pastor le quiero contar que Mi mamá lo miraba a usted por televisión Pero ella no era creyente Y tres meses antes de fallecer Hizo la oración de entrega Mirando un programa de televisión Dice Y murió salva Dije Señor Todos los esfuerzos de todos estos años Por ella sola ya vale la pena Porque es eterno Porque no es que te vean Te conozcan o que te aplaudan Es lo eterno Es lo eterno Es lo eterno Visión eterna de lo que estamos haciendo ¿Sabe qué? Es un error administrar lo eterno Y el poder que Dios nos da Para suplir las necesidades y las urgencias de la tierra Oro para que la gente de la iglesia prospere Pero si no prospera no importa Si no prospero o si no prospera la iglesia en lo económico El único problema es que no nos falten recursos Para cumplir lo que Dios quiere Pero si prospera mejor Y para eso les enseño Y Dios preparó eso Pero eso no es lo eterno No predico para que la gente tenga negocios Para que esté sana Para que tenga paz y que su familia esté bendecida Eso es efecto colateral Estamos parados para que el reino de los cielos se extienda Y el reino del infierno tiene que irse y se resiste Requiere tiempo, esfuerzo, enfoque en eso Mientras tanto edificamos Mientras tanto oramos para que le venga la prosperidad Y para que nuestra gente sea sana Y tenga fuerzas para esto Pero vamos, vamos, vamos Extendiendo lo eterno Es un error que nos empuja El espíritu religioso A que a veces nos enfoquemos en lo de aquí Y no en lo de allá Es muy fácil Es muy fácil Desenfocarse Cuando el crecimiento Produce ciertas cosas Cuando se activa el poder sobrenatural Para poder tener una visión eterna La única manera de desarrollarnos Es avanzar en nuestro llamado Nuestro ministerio Tu célula, tu iglesia O lo que sea Con los ojos puestos en Jesús En hebreos Cuando habla Después de hablar de la fe Y de declarar que hay personas Que eran tan valiosas Que el mundo entero no era digno de ellos En el capítulo siguiente Nos enseña como caminar Puestos los ojos En Jesús En el que es eterno Es el autor y el consumador De nuestra fe Por el cual Por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz Y menospreció la vergüenza Que iba a experimentar Sus ojos no estaban en lo local Fue el choque que tuvo con Pedro Pedro tenía una visión terrenal Y Jesús tenía una visión espiritual Pedro dijo No, no quiero que te pase eso Te amamos Estás ayudando a la gente La gente es sanada Hay algo demasiado más grande Detrás de toda Cosa terrenal Pedro no entendiste Apártate de mí Eres una Mere estropiezo No se trata de De mi vida De mi salvación De tu vida O de tu salvación Cuando nosotros Ponemos los ojos En las cosas terrenales Empezamos a cuidarnos A nosotros mismos Empezamos a pelear Por lugares En la iglesia En la organización O en lo que sea Cuando fijamos los ojos Aquí en la tierra Envidiamos a aquel que tiene algo Y el otro que tal vez No, 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 no Acá es Los ojos en Cristo resucitado En la eternidad Y entonces no me importa Señor Si por ahí pierdo un zapato Voy a ir caminando descalzo Con un pie si hace falta Pero mis ojos están allá Lo de aquí Es solo una consecuencia En lo que estoy viviendo Cuando nosotros Podemos enfocarnos Recién vamos a estar A la altura De lo que Dios Quiere hacer En este tiempo Que es el tiempo final En el que la iglesia Necesita una visión Realmente eterna Cuando usted tiene Una visión eterna Nuestro llamado Se vuelve mucho más poderoso Porque se activa En la plenitud De aquello Para lo cual fue hecho Nuestro llamado Es para la eternidad No es para Que haya Iglesias de mi denominación En cada ciudad Y vamos a tener Ahora tenemos que decir Que ya llevamos 200 años Acá en la Argentina Y que tenemos Una iglesia En cada pueblo Aplauso Porque está Le digo Para todo ese plan Que hay ahí Una maravilla Pero los ojos Están puestos allá Pastores que Los he visto Hasta el último momento Antes de que se tengan Que ir de esta tierra Enfocados en el Señor Y salvando gente Hay gente Que está peleando Por el crecimiento Y su fe Es tan poderosa Y Dios Le desató Una estatura Espiritual Tan extraordinaria Que Aunque deba Hacerse diálisis Tres veces por día Sus ojos Están en el crecimiento Y en la multiplicación Y en la salvación De las personas Alguien diría Bueno Que siga otro Ahora yo ya No Nada Está Y yo sé Que Dios Lo va a premiar De una manera Extraordinaria Y que seguramente Va a ser un milagro Poderoso en él Pero Eso hacía Que Pablo diga Me quieren matar La verdad que no sé Si quiero que me maten O que Porque si me matan Va a ser mejor Yo me voy con él Pero si no Me tengo que quedar Pero necesitan ustedes Que yo me quede Para predicarles Lo eterno Compite con lo local No sé qué elegir Entonces Si nos enfocamos En lo eterno Vamos a empezar A valorar Lo eterno Un día de estos Nos vamos a ir Y vamos a estar Delante de él Cuando Dios Me llamó Él me dijo algo Creo que lo hizo por fe Porque yo no lo había Servido nunca Yo no era siervo Ni obrero Ni pastor Ni nada Él me habló Y me dijo Buen siervo y fiel Sobre lo poco Has sido fiel Sobre lo mucho Te pondré Yo me sentí Choqueado Había tenido Una experiencia De verlo personalmente En ese momento Estaba choqueado Lloraba Pero mi mente Le habló Dijo Como buen siervo Y fiel Si nunca hice nada Yo recién me convierto Él me dijo Quiero que cuando subas A mi presencia Escuches estas palabras De mí Y eso depende de vos Desde ese día Muchas veces Cuando estaba En algunas indecisiones O en algunos bajones Me decía Ah no, no, no Yo tengo que escuchar eso Aquí me levanto Y aquí sigo Y voy a ir Buen siervo y fiel Saben La visión De que un día Vamos a estar allá Y vamos a presentarnos Con lo que hayamos hecho Aquí en la tierra Algunos llevará Heno Ojarasca Madera Y todo va a ser Pasado por fuego Pero hay otros Pero hay otros Y yo quiero ser de esos Que va a llevar oro Que cuando pase por fuego Será refinado Plata Que lo mismo Y piedras preciosas Que nunca será afectada Por el fuego Yo quiero presentarme Delante de él Con cosas eternas No vayas Con las manos vacías Tenemos que prepararnos Que nuestras manos Tengan cosas para él Sino tenemos que preparar Maletas Para un largo viaje Es un viaje Para la eternidad Yo vi que a veces Cuando algunos viajan Llevan Mucho A veces veo en los autos Que salen de vacaciones Van haciendo wheelie así Tienen el baúl lleno El asiento de atrás lleno El techo lleno Y son dos personas O se van por un año O pasó algo Pero a veces Cuando nos preparamos Para el cielo Decimos Señor Voy a llevar en mis manos Algo No, no La Biblia dice Que nos preparemos Para un viaje eterno Y porque todo lo que Estamos haciendo acá Es nuestra preparación Para nuestro tiempo allá Y para lo que vamos A llevar para él Y después se hablará mucho De la obra Que se hizo en la tierra Pero ya no vamos A poder hacer más nada Solo lo que hiciste Mientras tuviste La oportunidad en la tierra Será lo que podés presentar allá Cuando estés en aquel lugar Así que Tenemos que vestirnos Para estar bien vestidos allá Y tenemos que llevar Un buen equipaje Los aviones te limitan La cantidad de De valijas que podés llevar De maletas que podés llevar En este viaje eterno Podés llevar las que quieras Pero hay que estar preparado Una forma en que nos muestra ¿Cómo tenemos que hacer el ministerio? Pensando en lo que viene Es la Pascua Nosotros enseñamos Que la Pascua representa La salvación A través del sacrificio Del cordero Y la sangre puesta En las casas Y que Moisés representa A Cristo Que los sacó de allí Solemos hablar así Y eso es exactamente así Y decimos Que después salieron Pasaron por el desierto Y que entramos A la tierra prometida Y que la tierra prometida Es la vida abundante En donde alcanzamos Victoria, prosperidad Santidad, crecimiento Y tiene sentido Pero el sentido real Es que la tierra prometida Es Nuestro tiempo allá en el cielo Yo tengo prometido Un hogar allá Yo tengo prometido Una recompensa allá Yo tengo prometido Que voy a estar con Él Y no lejos de Él Cuando vaya allá Es mi promesa Es mi tierra prometida Por eso la Pascua Cuando hablamos De servir al Señor Nos muestra Cómo tenemos que vivirla Y tenemos que vivirla Con los ojos puestos En aquel lugar A donde vamos ¿Saben? Me llama la atención Que para escapar De la esclavitud De la tierra Y pasar al desierto Tuvieron que cruzar Un mar Pero cuando pasan De esa libertad Y del desierto Que sería nuestra vida Aquí en la tierra Para entrar A nuestra vida eterna Es sólo un río El que hay que cruzar Un pequeño río Porque nosotros No vamos a cruzar Un océano Cuando muramos Porque Él ya Justo la muerte Por todos nosotros Para que nosotros No tengamos que sufrir Esa muerte Por eso los hijos de Dios No morimos Dice la palabra Dormimos No es como decía T.B. Joshua Cuando explicaba Él predicó sobre esto El día en que Terminó la prédica Se sentó en su escritorio Y el Señor se lo llevó Y Él dijo Quiero que sepan Que bueno sería Que ustedes sepan Dijo Él Que sepan el día En que se van a ir Porque entonces Se van a preparar mejor Y la gente miró Sin saber que Él ya sabía Que ese día Él se iba Y Él dijo La muerte no es un estado La muerte es una coma Dentro de las frases Que estás escribiendo Vas a estar escribiendo Coma y sigue el resto Es un abrir Y cerrar de ojos Es sólo pasar El río Y nosotros Los sacerdotes Somos los que tenemos Abierto ese río Para que las personas Vayan entrando La eternidad Y puedan pasar De muerte a vida Entonces Esa es nuestra tarea Es eterna Es eterna Es eterna Es eterna Estamos trabajando Por la eternidad Ah nos tenemos que quedar Hasta que se mueran todos Y sean salvos No, no, no Porque la vida eterna No empieza cuando te morís O cuando dormís Con Cristo Empieza el día En que lo aceptaste Yo ya estoy viviendo Mi eternidad Ya no tengo que cambiar De estado Voy a cambiar de envase Pero yo ya no tengo que cambiar Yo ya empecé Mi eternidad Yo ya tengo Mi eternidad con Cristo Por eso me pongo de rodillas Y entro a su presencia Por eso le canto Y él baja Donde estoy Yo ya estoy viviendo Mi eternidad La diferencia El día que me voy de aquí Es la coma Simplemente cambio de envase Y entro con cuerpo glorificado Al otro lado Alguien tiene que decir Un amén sobre eso Aleluya Como vivimos en la tierra Representa la pascua La salida Lo que Cristo hizo Ninguna cosa dejaréis de él El cordero Hasta la mañana Y lo que quedara Hasta la mañana Lo quemaréis en él No lo comeréis Dice perdón Lo quemaréis Y dice Y lo comeréis Apresuradamente Porque es la pascua de Jehová Discúlpeme Pero Dios quiere Que nos atragantemos De Cristo Acá en la tierra Apresuradamente Bueno Yo dentro de dos años Voy a ver si hago invasión Apresuradamente Vestidos Parados Y listos para salir Yo ya estoy vestido Si Dios me llama Mañana yo estoy listo Pero yo estoy trabajando Y estoy comiendo Y estoy trabajando Urgido Por la urgencia de Dios No sobre el tiempo Somos eternos Pero no sobre el tiempo A la gente que no es eterna Se le está terminando el tiempo Y usted y yo Estamos aquí para verlos Y tocarlos Y alcanzarlos para Dios Y forzarlos a entrar Cuando pasen del otro lado Mientras lo estás empujando Resongan Pará No me empuje No me empuje Y cuando entro al otro lado Dice Gracias que me salvaste Menos mal que me empujaste a entrar Porque si no me hubiera quedado En el camino Ellos tenían que estar vestidos En una actitud de expectativa Así vivimos los cristianos en la tierra Y servimos al Señor vestidos Vestidos de Él En oración Como si supiéramos Que nos vamos mañana De esta tierra Y con expectativa Va a ser algo Va a venir Algo va a pasar Y en cualquier momento Dios me va a libertar Esta es la noche Pronto viene el día Dice el Salmo 30 Porque un momento será su ira Pero su favor dura toda la vida Por la noche Durará el lloro Y a la mañana Vendrá la alegría Estamos viendo Que está por venir En cualquier momento La luz de Dios ¿Lo quieren o no? Ellos estaban en la tierra De un faraón vencido Ya no eran esclavos allí Recibieron joyas y riqueza Porque la gente quería Que se vayan Pero ese no era su lugar ¿Para qué nos vamos? Si ya faraón Ya no nos persigue ¿Para qué nos vamos? Ya estoy lleno de joyas Y riquezas ¿Para qué vamos a salir de aquí? Porque no es tu tierra Somos ciudadanos del cielo Estamos apresurados Pero nuestros ojos Están puestos en una tierra Que todavía no vimos El faraón está vencido Pero no me quiero quedar acá Las riquezas de las naciones Son nuestras Pero no me quiero quedar acá Ya está todo listo Para que pueda disfrutar acá Si quiero quedarme En este Egipto No, 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 no Mis ojos están puestos allá Y mi servicio Y mi ministerio Está puesto allá Porque yo me voy para allá En el nombre de Jesús Aleluya No quiero quedarme En una tierra Desbastada Por los juicios de Dios Allá está perfecto El clima Está perfecto El lugar Y están perfectas Las mansiones Me dice Amén Aleluya Tenemos Dice que estar vestidos Y dice Porque sabemos Que si esta Nuestra morada terrestre Esta tienda de campaña Se deshiciere Tenemos de Dios Un edificio Una casa No hecha de manos Eterna en los cielos Aleluya Y por esto también Gemimos Deseando ser revestidos De aquella Nuestra habitación celestial No vamos a entrar a la casa Vamos a ser vestidos Pues así Seremos hallados Vestidos Y no desnudos Es importante Que estemos vestidos Para que en el momento De la salida Nos encuentres vestidos Si Dios dice Ahora ¡Pum! Y desaparecen todos Y usted ve Que todos desaparecieron Preocúpese Pero si usted desaparece ¿Cómo estaría vestido hoy? Vestido de oración ¿Cómo están sus dones? ¿Cómo están sus llamados? ¿Estás tibio? ¿Estás ardiendo? Y entró el rey Mateo 22 Para ver a los invitados Y vio allí A un hombre Que no estaba vestido de boda Le dijo Amigo ¿Cómo entraste aquí Sin estar vestido de boda? Mas él esmodeció Entonces el rey Dijo a los que le servían Átenle los pies y las manos Y échene las tineblas de afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Las vestiduras Vestidos Vestidos ¿Sabes? ¿Qué otra es La vestidura de honra Que vas a tener Cuando estés en el cielo? Cuando estés sirviéndole al Señor En una pequeña célula O pastoreando una iglesia O pastoreando una multitud de iglesias No importa Vas a ser vestido Del fruto que lleves Dice en Isaías 49 18 Alza tus ojos Y mira todos estos Se han reunido Han venido a ti Vivo yo Dice Jehová Que de todos Como de vestidura de honra Serás vestida Dios te va a vestir De esos que alcanzaste Dios le está hablando A la iglesia Le está hablando A Jerusalén La iglesia congregada Le dice Mira esa multitud que vino Serás vestida de honra Con esa multitud El fruto que levantes Será parte de tu ropa En el cielo De la ropa que tengas Aleluya Y de ellos Serás ceñida como novia Estoy pensando Que aquellos que No saben ganar almas Y hacen ministerio Dividiendo iglesias O hablando Salvo de otro lado Y tiene mucha gente En su iglesia Cuando se vaya Va a estar desnudo Porque la vestidura Esa es del que lo ganó Y no del que lo sacó Por engaño De su iglesia ¿Saben? Somos vestidos De los que ganamos Y yo sé que estamos Ganando mucha gente Y cuando hacemos invasión Estamos adornando Los vestidos de la novia Y lo estamos perfeccionando Aleluya Uy Señor Uy Señor Aleluya Hay versículos Hay versículos que ya Se los leí rápido Porque no quiero demorar Vamos a estar vestidos Con vestiduras de honra También Si tenemos la visión En lo eterno Usted se va a dar cuenta Que no importa Si su iglesia Tiene Este Las columnas de oro O las tiene Hechas de palmera Con Con hoja de palmera arriba No importa Si a usted Le hacían un programa En televisión Y salían En el horario O que todo el mundo Te conocía Cuando pensás En la eternidad Vos decidís Qué estatura Vas a tener Para estar aquí En la tierra No nos dieron Una elección Si no Algunos No serían Como son Conozco Una familia En donde Todos miden Arriba De 1.95 Y tuvieron Que tratar A una de las hijas Porque no asumió No aceptó Su estatura Y le salió Una joroba De hacer así Todo el tiempo Uno no elige Uno no elige Entonces ¿Sabe qué? Nosotros tenemos Que ir creciendo En la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Cuanto más Somos formados En Dios Más alta Es nuestra Estatura espiritual Realmente Me gustaría Ser tipo Jugador de básquet Cuando llegue Allá al cielo Me gustaría Tener la estatura Por lo menos La de Pablo Que dice Yo alcancé Una gran estatura Ya no vivo yo Sino Cristo vive en mí Empecé muy petiso Porque cuando empecé Empecé muy bajo Muy chato Muy chaparro Dicen los mexicanos Empecé muy así Porque cuando empecé Lo que no quería hacer Eso hacía Lo que quería hacer No podía hacerlo Pero después crecí Hasta que ahora Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Aleluya Yo quiero ser alto Cuando vaya al cielo Mi visión De mi vida De mi llamado El ministerio Es tener estatura No estoy viviendo Para acá Estoy viviendo Para allá Aleluya Uy Señor He completado la carrera Pero si todo el mundo Estaba convertido No todo el mundo Estaba convertido Había continentes Que no había sido alcanzados ¿Cómo completó la carrera? Él había completado La carrera De sentirse Que estaba Casi como Cristo De haber alcanzado De ser como Él Por eso dice Prosigo a la meta Del supremo llamamiento ¿Cuál era? Hacer discípulo No es a la comisión Tu supremo llamamiento Es recuperar La imagen De Cristo Que Adán Perdió Cuando se salió Del Edén Por eso Él dice He acabado la carrera He sido formateado Como los CD O como las memorias Formateada Para empezar de nuevo Por eso me extiendo Para alcanzar Aquello por lo cual Fui asido El plan de Dios Es que pelees Por tener la máxima estatura Cuando entremos al cielo Haceme un favor Decile a un vecino No seas petiso En mi equipaje Voy a llevar Oro, plata Y piedras preciosas En mi equipaje Voy a ver fruto Para adornar A la novia En mi equipaje Voy a llevar Todo ese esfuerzo Que hice Para ser como Cristo Dios tiene una lista De todas las veces Que negué Que me negué a pecar Aunque nadie me veía Saben El diablo Intenta llevar Una lista De todas nuestras faltas Para acusarnos Pero la palabra dice Que el Señor Quitó el acta De los decretos Que había contra nosotros La quitó de en medio Anuló el acta De los decretos Dios le sacó Al diablo El listado De cosas malas Que hicimos Cuando estamos Bajo la sangre De Jesucristo Pero hay una lista Que no se borra Que es la lista De tus victorias Contra el diablo Cada vez que resistís Una tentación Pasó la tentación Y el diablo Se encarga De hacerte sentir Que fuiste un tonto Pero si esa plata Estaba ahí Fue una bendición Del cielo ¿Por qué no la agarraste? Esa chica se enojó Porque dice Que sos muy bobo Y no aceptaste La oportunidad Que tuviste con ella Y te carga Y la gente Y hasta las personas Se burlan De que no hayas aceptado Una oportunidad De pecar Pero ¿sabes una cosa? Dios tomó nota Otra victoria Estoy anotando Mi valija Tiene que estar llena De victorias Cuando vaya allá Voy a decirle Señor Valió la pena Pelear Valió la pena Señor Cada esfuerzo Cada vez que me mordí Los dientes Para no enojarme Para no vengarme O para no caer En un pecado Valió la pena Me estoy preparando Para el cielo ¿Saben? Cuando hay cristianos Que sirven a Dios Mirando aquí en la tierra Se enojan Se vengan Critican Y se portan De una manera Que no se parece A la de Cristo Su estatura Desciende Y no tienen nada Para llevarle a Él Ninguna victoria Para decir Realmente me estoy Portando y viviendo Como para alcanzar La eternidad En bendición Aleluya Ahora oí una gran voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido Echado fuera El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios De día y de noche Y ellos Le han vencido Por medio De la sangre Del Cordero Y de la palabra Del testimonio De ellos Y menospreciaron Sus vidas Sus gustos Su comodidad Sus placeres Menospreciaron Sus vidas Hasta la muerte ¿Sabes una cosa? En el cielo Hay un momento En el que se va A hablar De tus victorias Se va a hablar De todo lo que lograste Formará parte El tiempo Que tendrás Que abrir Tu maletín Y decir Señor Esta traje Para sumar A los de los demás Hijos de Dios Aleluya Primera de Juan Porque todo lo que Es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Gracias Señor ¿Qué más voy a llevar En mi valija? Las transformaciones Sobrenaturales Yo tengo este carácter Y me van a tener Que aguantar así Yo soy hijo De italiano Soy hijo De alemano Soy hijo De no sé quién Sé Pero yo Yo soy hijo De los diaguitas Que vivían en Salta Yo soy hijo De todas Dicen los de acá Aguántenme Con mi carácter Cuando eres Transformado El obispo El obispo decía Espíritu dulce Cuando eres transformado Esas transformaciones Son los hilos de oro Que forman parte De la vestidura De la novia La novia será vestida De lino fino Que es la pureza Que alcanzamos Por la sangre de Cristo No por nuestra capacidad Pero va a ser Con brocado de oro Es su vestido Esos hilos de oro Son las victorias Que te cambiaron Te sacaron de la adicción Te cambiaron el carácter Te cambiaron De un esposo veleta A ser un hombre fiel En tu casa Te cambiaron De ser un mentiroso A ser alguien Que habla con Que habla solo verdad Te cambiaron De tener boca sucia A poder ser alguien Que solamente Habla de acuerdo A la palabra de Dios Hilos de oro Que están bordándose allá Mi visión Está en el cielo Les digo Que con solo Hacer un pequeño Gesto Un pequeño Gesto Y cambiar Nuestro enfoque A poner los ojos En el Señor Toda nuestra vida Cristiana Va a cambiar Y todo nuestro Ministerio Va a cambiar Les hablo Como siervos Y como siervas De Dios Si la gente De Dios Tuviera puestos Los ojos En Jesús Y se estuviera Moviendo Solo por la eternidad Se reducirían En un 90% Los conflictos Entre iglesias Entre pastores Entre hermanos En la iglesia Es porque a veces Nos defendemos Mucho A nosotros mismos Amados Estamos en los minutos Finales Del reloj eterno Que tal Si nos preparamos Para que lo que hagamos Sea solo Para Él Sea solo Para alcanzarlo A Él Para eso Para eso Tenemos que ser Preparar nuestros Corazones Y ser fieles Fieles A Dios ¿Saben? No sabía Si iba a tener tiempo Para agregar esto Pero nosotros Tenemos que vivir Nuestra vida espiritual En seguridad Y cuál es la forma De vivir Esa vida Preparada Para la eternidad En todo lo que hacemos En nuestro llamado Y en nuestra vida personal Es estar Firmes En la casa de Dios En nuestra casa En tu casa Aleluya Es importante La casa En el ejemplo Que les di De la Pascua Tenían que comer Apresuradamente Pero dice Adentro de la casa Porque voy a pintar Los postes Y el dintel De la puerta Y los que estén Adentro No serán alcanzados Para sobrevivir Del juicio Había que estar Ahí En aquel momento Para salvarse Del juicio Tenían que estar Adentro Afuera se morían Adentro Hoy en la gracia Que el juicio No nos alcanza Necesitamos Estar adentro De la congregación Amados Si todo lo que estamos Haciendo para la eternidad Lo hacemos solitario Nos quedamos fuera La nueva Jerusalén La nueva Jerusalén Es el cuerpo De Cristo Y necesitamos Que pastores Y líderes Sepamos Que somos Un cuerpo Los cristianos Deben saber Que son un cuerpo Hay gente Que dice Yo soy cristiano Soy hijo de Dios Estoy cuidando Esto Estoy cuidando Aquello Estoy preparando Valijas Para el cielo Pero a mí No me dejen La iglesia No me gusta Hay gente fea Hay gente gorda Hay gente flaca Hay algunos Que hay de todo Y no es perfecta Y gracias a Dios Que no es perfecta Si no A mí no me dejarían entrar Y a ustedes Tal vez sí Porque no somos perfectos Y se quedan Como que en su casa Está todo bien ¿Saben? La cena de la Pascua Nos muestra Que tenemos que estar Adentro de la casa Yo trato de imaginarme Cómo piensan venir Esos que no quieren saber Nada de la iglesia Los que se salieron Le molestó Que cuando venga La Nueva Jerusalén Y baje del cielo Vestida Como una novia Así Va a ver Los tipos Pescaditos sueltos Algunos que tratan De venir A ver Y dando vuelta Al lado De la Nueva Jerusalén Y van a estar Boyando solos Diciendo ¡Eh! Yo estoy aquí También Recibanme Tarde Es la iglesia Del Señor La que Dios Está edificando Amén Y es importante Por eso se dice No dejando De congregarnos Saben Compartir juntos Entre pastores También es una clave Es muy fuerte Aleluya Saben que En Hebreos 10 25 Y esto es una palabra Para el liderazgo En especial Porque muchas veces Somos tentados Por el diablo A salirnos De nuestra casa Hemos recibido Palabras muy fuertes De lo que significa Ser desleal A la casa Pero muchos Muchos son tentados Ah Usted no lo tienda Pastor Porque es pastor ¿Saben las veces Que quise Como Moisés Decir Señor Te entrego Todo el paquete Hacete cargo Pero Como dice No quiero ir a la escuela No tenés que ir No, no quiero ir a la escuela Tenés que ir ¿Y por qué? Porque soy el director A veces Ay, no quiero ir más A la iglesia Mamá, soy el pastor Tenés que ir Tenés que afirmarte No dejes No dejando de congregarnos Como algunos tienen Por costumbre En ese mismo párrafo Siguiente versículo Dice Ahí en los Ahí empieza a hablar Del pecado No dejando de congregarse Y empieza a hablar Del pecado Y en el 10 Dice Que esa gente Que no se congrega Esa gente A la que está llevando Después tiene Una horrenda expectación De juicio Y de hervor de fuego Habla del peligro De apartarse Tenemos que Establecer A nuestra gente En la casa La sangre servirá Para señal En las casas Donde ustedes Se encuentren Pues al verla Pasaré de largo Así cuando hiera Yo de muerte A los egipcios No los tocará a ustedes Y ninguna plaga Los va a destruir Aleluya ¿Saben lo que siento? Que Dios quiere Que hagamos Un cambio de enfoque Y nos prepare Yo tenía Previsto predicar Después del obispo Para poder soltar Un fuego tremendo Pero el Señor No me permitió Hacer eso Sin que nos enfoquemos Y hagamos un pacto De enfoque con Dios Y decirle Señor Yo aquí en la tierra No voy a llorar Si mi calle No está faltada O si no vino nadie A la iglesia O si me pasó algo Y me faltó algo En la economía Señor Yo estoy acá Con los ojos Puestos en la eternidad Y mi ministerio Será para la eternidad Y mi relación Con los demás Será pensando En la eternidad En mi estatura Y en la salvación De ellos también Hoy se va a soltar aquí Se va a completar La unción de expansión Después de la administración Del apóstol Del obispo Yo no sé Cómo quedará El ambiente Hasta qué hora Estará él O lo que sea Pero si el Señor En las circunstancias Me permite A menos que con él Dios lo haga Y le complete La unción de expansión Yo quiero soltar Un fuego especial Y terminar Este día Estando Allá en las nubes Cargados Vestidos Equipados Lleno de los dones Y las cosas eternas Que Dios puso En nosotros Ese es mi pensamiento Ese es mi deseo Ese es mi deseo Aleluya Lo invito a que se ponga De pie Para que hagamos Un pacto Con Dios Aleluya Cuando la Biblia Dice Mira Algunos están Generando Peleas Conflitos Contiendas Aleluya Cuando un cristiano Dice No Este no me saludó Acá no me dieron crédito Lo aplaudieron a él Y yo soy el que hice El trabajo Y deja la iglesia Lástima Si estás enfocado Es decir materiales Fue enfocado en lo eterno En que ni siquiera Es inmarcesible Cuénteme El que hizo que el que hizo El diablo Y el diablo dijo Nosotros nos dejó Repojamos de los pensamientos Que tienen los inconversos Altitudes Y ninguno de los santos Y ninguno de los santos Y ninguno se va a enorgullecer Y ninguno de los santos 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 Mis ojos están en el cielo Y voy a seguir Mientras tenga aliento de vida Sabiendo que lo central para mí Es servir al que me llamó Para eso estoy Tal vez mis amigos Dejen de estar Tal vez alguien de mi familia Deje de estar En algún momento Todos nos tenemos que ir Pero yo sigo adelante Con mis ojos puestos en él Mi llamado es eterno Y no lo tengo atado A nada de la tierra No lo tengo atado A nadie de la tierra Si tu líder se descarriló Si el pastor que te pastoreaba Hizo tonteras Y se salió No estás atado a eso Estás con los ojos Puestos en Jesús Para que nada te haga caer Para que nada te haga caer Ya ya lo borró Botobosella Ahora sí Con los ojos puestos en Jesús Dios te entrega ciudades Dios te entrega ciudades Señor me entregaste mi ciudad Aquí está su gloria No me interesan los edificios Me entregaste la ciudad Que estaba cerrada No quiero ser un acán Que entra a la ciudad Mirando lo que se ve No quiero ni el manto Ni el oro Ni nada Quiero lo eterno Quiero lo eterno Quiero lo eterno Quiero cambiar la historia De mi ciudad Aunque nunca en la vida Me hagan un monumento Señor Quiero cambiar la historia Eterna de mi ciudad Aleluya Llamados para lo eterno Llamados para estar listos Para cruzar al otro lado No importa lo que pase Ese camino no se interrumpe Te pueden dividir la iglesia Te pueden quitar la célula Te pueden cerrar La iglesia con una pandemia Te pueden echar de donde estás Pero tu camino no se interrumpe Ni un segundo Ni un segundo Ni un segundo Aquí hay personas Que se sentían desanimadas Aplastadas Hay algunos que dicen Yo me siento como enterrado Me tiraron todos los escombros encima Y Dios dice Usted sigue Tan llamado como antes Tan poderoso como antes Y tu llamado sigue intacto Así que Saca tu mano entre los escombros Y aunque nadie te vea Levanta tu dedo y decir Yo sigo aquí estoy Y hasta mi último aliento Declararé que Nací para servirle a Él Y viviré para Jesucristo Pase lo que pase Aleluya Aquellos que fueron detenidos En su llamado En su crecimiento Por causa del miedo Del temor Te aseguro Que los miedos Con que el diablo te tienda Son miedos terrenales Te van a robar Te van a matar Te vas a morir Te vas a enfermar Son miedos terrenales Porque el diablo No puede tocar lo eterno Si tus ojos están puestos arriba Es Me importa tres cominos Yo sigo Porque Dios se encarga De que cueste lo que cueste O pase lo que pase El plan de Dios Se va a cumplir Líderes Si algún compañero Un colíder Un consiervo tuyo Hace macanas ¿Por qué te vas a desanimar Tu Dios sigue siendo Tan santo como siempre Y tu llamado Sigue impecable Que cada uno se arregle No trates de ver La paja en el ojo ajeno Mira a los ojos de Jesús Mirale a los ojos al Señor Pone tus ojos En la mirada de Él Porque Él nos está mirando Señor Aquí estoy listo 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 Aleluya Ahora 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 Padre El río que Dios Te está enviando No es una unción Para un año No es una unción Para veinte años La unción es eterna Los dones son eternos Lo que Dios te da Lo que no sirve Más en la tierra Ya no lo van a estar arriba Pero todo lo que Dios Te da es eterno Ahí está Aleluya Aleluya Dios hoy está levantando La vara de tu ministerio Dios te está entregando algo Lo que estás haciendo En lo personal Tus oraciones Tus lágrimas Tu abstinencia Todo Todo Cuando entregas Y consagras Cuando entregas A alguien Todo está sumando En lo eterno contigo Ahí está Ahí está Sierra Batacra Basaya Quiebre las cosas Quiebre las cosas Que lo ponían Con la vista En la tierra Sean temores Sean miedos Pánico Lo que sea Quiebrelo No defienda Su vida terrenal Nadie lo puede tocar El dueño El que maneja La vida Y la muerte De Cristo Aleluya Todo lo que te Quiere atar A esto Si hay codicia En tu corazón Decirle Señor Haceme un trasplante De mente Y quítame la codicia Haceme un trasplante De corazón Y sacame Señor El deseo Por tener Todo lo que veo Fuego 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 Cuando hagas invasión No estés midiendo Con ojos terrenales Yo gané mucha gente Y la mitad se fue A la iglesia de Periquito ¿Salvaste o no salvaste? No importa Quien se lleva Los laureles Estás hablando De eternidad Ojos Puestos En Dios Padre Declaro Dios mío Que nuestros ministerios Se vuelven instrumentos De la eternidad Desde ahora Nuestra mente Tiene la estatura De Cristo Para tener una mente Eterna Y no una mente Animal Como la de la tierra Tenemos una mente No natural Ahora Ahora Viene ese fuego Viene ese fuego Viene ese fuego Viene ese fuego Tócalo 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 No pasaste al frente Para recibir Impartición Pasaste al frente Para entregar en el altar Las multitudes Claro Claro Equipaje espiritual Claro equipaje espiritual Visión espiritual Estatura espiritual Y regalos especiales Para el Rey Oro Plata Y piedras preciosas En el nombre de Jesús Y si usted hizo un pacto grite un fuerte amén Vas a ver el fruto de tu visión puesta en Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Bueno escuchen Esto recién empieza Esto recién empieza Está terminando pero recién empieza Yo creo que Dios se guardó el mejor vino para el final ¿Está listo para ser ministrado ahora? Cantamos con gozo mientras va al bombeo de sus lugares Porque en minutos más vamos a tener al obispo aquí ministrando Ay Señor cuantas cosas nos va a entregar el Señor ahora Ok